Muy bien, continuamos aquí en Hora y Treinta y estamos en compañía de dos periodistas, Pedro Salinas y Paola Hogas. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Los hemos invitado porque, como ustedes sabrán, ha llegado una misión integrada por dos sacerdotes, enviada por el Vaticano a Lima, para investigar las acusaciones o los eventuales abusos varios que se le atribuyen al sodalicio de vida cristiana. Nuestros dos invitados escribieron años atrás, ¿cuándo fue el libro? 2015. 2015 en Nisa. Octubre, octubre, 21 de octubre de 2015 se lanzó en el LUM, en lugar de la memoria. Ni sacerdotes, ni soldados. Mitad monjes, mitad soldados. Estoy citando en memoria. Bueno, la idea era la misma. Mitad monjes, mitad soldados, que tiene que ver con lo que, digamos, anuncia el... Es una investigación periodística sobre esta organización. No, no, pero el título, digo. No, es una frase de Primo de Rivera. Ah, ok. José Antonio Primo de Rivera. Ajá. Porque parte de la formación en el sodalicio, por lo menos en los años 80 y parte de los 90, era Primo de Rivera, Franco, el fascismo rumano, el capitán Codreanu, ¿no? O sea, leías las obras completas de José Antonio Primo de Rivera. ¿Eso te tocó hacer a ti? Sí, claro. No venía con camisa negra, pero, digamos, en esa época lo era. Digamos, lo importante es que tú has conocido la institución. Sí, claro, claro, claro. Yo estaba adentro, sí. Y por eso es que, digamos, tienes autoridad para opinar sobre lo que ocurría o no ocurría. Pero a la hora de investigación, o a la hora del momento de escribir el libro, había que tomar distancia. No, claro. Lo que quiero decir es autoridad en el sentido de que son testimonios de algo que te ocurrió a ti, no algo que te dijeron en muchos de los casos. En otros casos, sí. Tiene que ver con... Tú, en cambio, te vinculaste a este asunto desde una perspectiva periodística, estrictamente. Sí, sí, sí. Tú ya habías escrito, además, un libro de ficción antes. Sí, Mateo Díez, en el 2002. Malazo, ¿no? Malazo. Sí, sí, pero digamos, este... O sea, no es malazo. Sí. La historia es, digamos... Es un primer acercamiento a una experiencia tuya, ¿no? Pero no fue un libro de denuncia, pretendió ser una cosa de ficción, no este... Pero a partir de ahí ya me ponen la cruz, ¿no? Porque a esta gente no le gusta que le pongan los reflectores. Muy bien. Los que han... Los sacerdotes que han venido de Lima son el arzobispo de Malta, Charles... Chicluna. Chicluna y un sacerdote catalán, Jordi Bertomeu. Ellos pertenecen al dicasterio para la doctrina de la fe. El ex santo oficio. Claro, son los herederos. La ex santa inquisición. Ajá. Y han venido enviados por el Vaticano. Por el Papa. Por el Papa mismo. Sí. Es un encargo, cuéntanos... Sí, la misión Chicluna-Bertomeu es la segunda misión que hacen en tándem, lo hicieron antes en Chile, por el caso Caradima. Y esta historia, digamos, tiene que ver con la persecución que hemos sufrido tanto Pedro Salinas, Daniel, Llovera y yo, que después del libro empezó la parte que menos le ha gustado al sodalicio, que es la máxima periodística, que es Follow the Money, o Sigue el Dinero. Y esta organización tiene muchísimos negocios, tiene cementerios, tiene inmobiliarias, tiene mineras. Y al investigar el dinero, que era una de las, digamos, de las cosas que hacían a este grupo, además de todo extraordinario, empezó los juicios, el ataque en redes sociales. Y esta persecución empezó a escalar de una manera tal que llamó la atención al Vaticano. Y gracias, por ejemplo, a Juan Carlos Cruz, una víctima de Caradima, el chileno Juan Carlos Cruz, que después se hizo muy cercano al Papa Francisco, se acercaron a nosotros a decirnos que, de manera solidaria, de conocer por qué pasaba en el Perú esto, por qué nos obligaron a ir a mí, a Pedro, a Piura. El arzobispo de Piura nos demandó José Antonio Guren. Y según el ordenamiento legal peruano, si a ti te demandan, si tú cometes, entre comillas, un delito en Lima, te tienen que juzgar en Lima, no te pueden juzgar en otro lugar. Y desde ese momento, el sodalicio que empezó esta, digamos, persecución contra nosotros, fue escalando, ¿no? Empezó con estas demandas y eso ha llegado a oídos del equipo que trabaja con el Papa Francisco. Y es por eso que nosotros, tanto Pedro, que fue primero en el 2019 a un congreso de pederasta clerical, acabó en lo que yo fui en noviembre del 2022 y tuve la reunión con el Papa Francisco, que fue una reunión en la cual fui en mi calidad de periodista. Yo fui después de un... que se había encontrado con el rey Hussein y con Rania, con la reina Rania, y yo entré como periodista a explicar qué estaba pasando en Perú y él estaba muy interesado en conocer por qué estaban persiguiendo a los periodistas que estábamos investigando, ¿no? Sí, sí, te entiendo bien. Entonces, lo que llama la atención en el Vaticano es la reacción que despierta la circunstancia de que ustedes se interesaran también en la parte financiera de, digamos, quienes estaban también en el sodalicio. Pero lo que han venido a investigar no es la parte financiera, han venido a investigar las acusaciones de abuso, ¿o no? Bueno, este... mira, por las fotos de los medios, de quienes entran, quienes salen, yo creo que van también por el tema de la plata y ahí el ensañamiento contra Pau ha sido porque ella inició una investigación en los últimos años siguiendo el dinero, viendo las finanzas, los acuerdos con el concordato y cómo le sacan la vuelta, y entonces la escalada del acoso ha sido una campaña bastante sofisticada, mediático, judicial, llegó al Vaticano. Y entiendes tú entonces que, o presumes, que están investigando tanto una cosa como la otra. En los casos anteriores, bueno, hay un caso en el que los dos mismos sacerdotes han intervenido y otro, entiendo, en el que solamente el arzobispo de Malta. Sí. ¿También se han fijado en aspectos económicos? Eh... mira, cuando intervienen, hacen la investigación en el caso de legionarios... En México es esto. En México. Sí. Con Marcial Maciel, la investigación la hace Chicluna. Sí. Luego nombraron a un comisario que tuvo tres vicecomisarios y dos vieron el tema económico porque los legionarios de Cristo son conocidos como los millonarios de Cristo, ¿no? O sea, tienen un gran poder económico alucinante. O sea, podrían salir en la revista Forbes, digamos... Todo formó parte de la misma investigación. Primero Chicluna investiga los abusos sexuales y luego el Vaticano interviene con un comisario. Ah, ya, pero lo que investigó el arzobispo de Malta fue solamente... Fue el tema de los abusos de Maciel. Eso. Pero cuando en la segunda... No entiendo que ya saltaron otros temas y encargaron a otras personas. A eso viene la reflexión. Es decir, pudiera ser que se interesasen también por la materia financiera, económica, lo que fuese, pero estas personas que han venido acá son sobre todo entendidos o se han dedicado especialmente a investigar abusos. Abusos, encubrimientos, abuso de poder. Sí, no, abusos en sentido largo. Pero también es el tema económico, porque ayer ha ido a declarar Jaime Bertel, el primer sacerdote del sodalicio, y el jefe, digamos, del tema del sodalicio S.A., que es la parte corporativa. Tienen cuatro offshores, tienen ocho cementerios a nivel nacional, colegios, ¿no? Y eso, lo que va a venir a investigar, es como un tratado firmado entre Perú y el Estado Vaticano, ha sido aprovechado para enriquecerse y no, digamos, respetando lo que es este tratado. Y sí, yo sí, bueno, viendo la gente que ha ido a declarar, hoy día han ido los comuneros de Piura, que han denunciado al arzobispo de Piura por las empresas del sodalicio, les han quitado sus terrenos en la comunidad de Castilla. Entonces, digamos, uno va viendo los que están yendo al anuncio apostólico y no solo son temas de abusos que también son graves. Pero esto sería una novedad en lo que concierne a estos dos sacerdotes, el abrirse a estas otras materias también. Sí, yo siento que, ¿sabes?, el Tratado Vaticano y Estado Peruano, el Concordato, es, tiene que, o sea, digamos, tiene que llevarse bien, ¿no? Y una de las cosas, tú tienes que respetar un tratado en el cual la idea es que se estudie si ha sido mal interpretado, porque si tú usas esto para enriquecerte, no lo usas como debe ser, es algo que también extraña y puede hacer que en otros lados la gente renuncie a ese tratado y allí serían problemas ya para la Iglesia Católica en general. Y yo creo también que han venido a investigar, ¿por qué hablábamos de la persecución? Porque también llama la atención de que si estás investigando, tú en vez de pegarle al mensajero escuchas el mensaje. Y yo quisiera también agregar que esta organización, no es una organización que vino de Marte, sino es una organización imbricada en el país, ¿no? Que tiene lazos políticos, comerciales. Una de las investigaciones que yo, cuando yo empecé, la parte económica, por ejemplo, yo investigaba un empresario que se volvió alcalde de Lima, que es Rafael López Aliaga, y él, digamos, no es del Zodalicio, pero tiene empresas con el Zodalicio. ¿Y en las que está en sociedad? Está en sociedad, empresas de hidro... ¿Hasta ahora? Hasta el día de hoy. ¿Siguen siendo socios? Siguen siendo socios. Rafael López Aliaga dijo en una entrevista que Jaime Bertel, el jefe de la parte corporativa del Zodalicio, es un santo. Y eso no es gratuito. Tanto a Pedro Salinas como a mí, ex-candidatos al Congreso de López Aliaga, como Luciano Reboredo, Edgardo Palomino Martínez y J. Maelo, nos han hostigado judicialmente, han hecho las movidas que hace la pestilencia en puentes y calles, pero más es un hostigamiento en demandas. O sea, ya hay una conexión política en la persecución. Cuando las embajadas nos buscan a preguntar qué pasa, sí les preocupa que ya haya un actor político como un alcalde de Lima vinculado a perseguir periodistas, ¿no? Y eso yo creo... No, pero digamos, vinculado a perseguir periodistas es una frase porosa. Si ustedes entran a... No, si usted entra a su Twitter... Está vinculado a personas que han ejercido la manera de ver la persecución, pero... No, pero en el Twitter de López Aliaga me han dicho ladrona, corrupta, mentirosa. Entonces, digamos, yo no creo... Sí, es esa agresión. Esa agresión abierta, ¿no? Bueno, los abusos, sin embargo, ¿de qué abusos hablamos? Abusos físicos, psicológicos... ¿Golpes? Sexuales. Cuando dices abusos físicos, ¿se refiere a...? O sea, a mí, fíjate, me quemó el brazo. Ajá. O sea, estuve con cabestrillo tres semanas y media. O sea, este... Eso es clarísimamente un abuso físico, sí, claro. O sea, Martín Schoi tiene el testimonio de que los agarran a él con la espalda desnuda a chicotazos, ¿no? Y así un montón. O sea... Que era una forma de templar el alma, suponía. Sí, sí, sí. No, sumar el agua fría, las pocas horas de sueño... O sea, a ver... En términos reales, el suadalicio ha funcionado como una secta, una secta de manual, culto al líder, te quitan horas de sueño, castigo físico, psicológico, manipulación, para formatearte. Y te captan desde que estás de los 13, 14, 15, que es una edad vulnerable, manipulable. Y cuando ya estás formateado, tú cuando llegas a los 18 años, lo único que quieres es entrar a vivir a una comunidad soálite porque Figari, que es una suerte de semidios religiosos, o un Dios, o más que Dios, mirándote a los ojos te dice, mira, yo aquí veo cómo se llama este... ¿Te parece tonto? Y te dirás, pero, este... Tan cojudo es, o sea... Pero el fanatismo es eso. O sea, el sectarismo te lleva a ese tipo de manipulación. Tienes sentir que has sido elegido y que por eso... Sí, claro, para formar parte de una santa milicia que va a cambiar el mundo y qué sé yo. Y como eso, ojo, no solamente es en grupos religiosos tipo soalicio, también los tienes en los legionarios, también los tienes en otro grupo peruano que se llama Pro Eclesia Santa o Avanzada Católica. Y tienes empresas de coaching que también hacen sus sectas. Hay sectas para todos los gustos. Entonces, abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual, también. Y todo esto está probado y... Sí, claro. O sea, el... Mital Monje y Mital Soldados es una... La primera parte es una investigación sobre el ideario, qué cosa es esta organización, cómo nace, su historia. Y la segunda parte son 30 testimonios que están más o menos en una secuencia cronológica desde los más antiguos hasta los que se ven, el último que se había ido hasta ese momento. Y todos, que no se conocen entre sí, cuentan las mismas historias. O sea, son historias creíbles, verosímiles y en el camino para la segunda edición ya varios permitieron que... Aparecieran sus nombres. Aparecieran sus nombres. O sea, ya tiene ya 10 de 30, más o menos fue así. Pero, otra vez, o sea, la aproximación a esta organización es... Tienes que verla como una secta, como una organización mafiosa que le saca la vuelta al concordato para hacer sus negocios. También habían casos de servidumbre moderna, ¿no? Esclavitud. O sea, los líderes del Sodalicio tenían esclavos. Esclavos 24, 7, 365 días del año. Despiertos a cualquier hora para atender al superior. ¿Qué le puede ocurrir al Sodalicio con esta investigación? O sea, de verdad que eso no lo sabemos, pero... ¿Qué tipo de sanciones? O sea, ha habido casos en México y en Chile, si pueden saber qué cosas es lo que pueden ocurrir. No. Es que no... O sea, en este caso... Es inédito, porque... Además, yo creo que lo que es importante para nosotros, yo creo, en este momento es que demuestra lo vigoroso y lo bien activo que está el periodismo peruano. Porque, en primer lugar, cuando salió el libro, que un libro de dos periodistas peruanos llegue a la oficina de un Papa, ya era importante. Que luego el Papa nos reciba por una investigación, ya es importante. Pero que a raíz de una investigación hecha por periodistas peruanos, mande una misión que investigue una organización de este tipo, es una gran noticia para la prensa tan vapuleada en estos tiempos. Y creo que hay esperanza. Lo que pase no sabemos. Pero yo siento, me siento, bueno, congratulada de todo lo que hemos pasado y que venga esta comisión reconociendo, el tren de esta comisión reconociendo el trabajo. Ha sido una semana muy emocionante de haber estado recibiendo, digamos, tantos mensajes de tantas personas que han estado en el libro y que se sienten contentas. Y eso, ya desde ya, es una buena noticia. Pero sí los pueden cerrar. Sí los pueden cerrar. Sí, pero sería una cosa inédita e histórica, si ocurre, ¿no? Muy bien. Les agradecemos entonces mucho a los dos colegas, Pedro Salinas, Pablo Lugas, que nos hayan acompañado aquí en hoy. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Y nos vamos con Andrea Vela y los deportes.